Te molesta si te hablo de mi amor Y me pides por favor que olvide el tema Y que cambie la letra de mis canciones Y tu nombre borre guiar de aquel poema Te molesta, aguanta por favor Te lo juro estoy a punto de olvidarte Solo falta un millón de primaveras Y unos cuantos siglos solo he de adorarte Solo falta un millón de primaveras Y después de eso ya no vuelvo a molestarte Y después de eso ya no vuelvo a molestarte Te molesta el perro que ladró De alegría anunciando tu llegada Y me dices que ese perro está loco Que le ladra a la persona equivocada Yo te digo por favor aguanta un poco Ten paciencia y no le des la otra pedrada No volverá a molestarte Si te molesta Si te molesta Si entendieras que cuando te miro Esta soledad se ahuyenta Que en mis ratos más felices Tu presencia siempre cuenta Si entendieras que cuando me escuchas Tu tiempo no podrá aburrarnos Que en tus pensamientos Siempre nos acompañar se ahuyenta Si entendieras que lo que pronunció está lleno de franqueza Entonces en tu vida moriría la tristeza Si entendieras que nunca llegaré de amarte Que mis horas tristes son cuando no estás aquí Si entendieras que el tiempo no podrá dotar de no En tus pensamientos siempre los poderos te hablarán de mí La verdad no sé cómo estarás si encontraste en alguien más Lo que al final no supe darte o que tal vez no merecías Esto lo digo sin rencor aunque yo he sido el perdedor Sé que mis heridas nunca sanarán Este vacío sigue igual como la tarde que arrancaste Lo más hermoso de mi vida Mi corazón late igual lo que pretende reconocer Hasta la fecha no he encontrado quien me quiera Pues tu recuerdo me persigue a donde sea Es tan difícil respirar porque esté el aire y ese mar Necesito más de ti De las caricias en tus manos De las caricias en tus manos Chau, 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 chau Lo más hermoso de mi vida Llamas de mi vida De las caricias en tus manos De las caricias en tus manos Te quiero ir a mi vida Te quiero ir a mi vida Es tan difícil respirar, que hasta el aire me hace mal Necesito más de ti, quiero que sepas que te amo Apenas hoy te conocí Y ya me siento tan extraño No fue casual ni por qué sí Era la que te dejabas feliz La niña que soñé La mujer que busqué La novia de mi ser La sombra de mi amor Mi otro corazón Mi más tierna ilusión Era la que aportara todo el mundo La sino que me acompañó Me gustaría que me acompañó Mi otro corazón Mi más tierna ilusión Era la que aportara todo el mundo 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 Ok. No hay más dolor, tú y yo, que mamá no, el día que estoy sufriendo tanto al amor. Una noche no es bastante porque para ser un amante necesito mucho más. Una noche no es bastante porque para ser un amante necesito mucho más. Un amor, un poco más, el día comenzó, la noche quedó atrás. Recién soy tu querer, quédate un poco más, te quiero más que ayer, no te vayas. Una noche no es bastante porque para ser un amante necesito mucho más. Una noche no es bastante porque para ser un amante necesito mucho más. No hay más dolor, no hay más dolor, yo, que me diga a nuestro Dios que entiendes la pasión, que quedarte lo así. Bueno, él sabe que es verdad, él sabe que es amor, quédate un poco más y no te vayas. Una noche no es bastante porque para ser tu amante necesito mucho más. Una noche no es bastante porque para ser tu amante necesito mucho más, necesito mucho más, necesito mucho más. Una noche no es bastante, dame una noche más. Yo te lo pido, cariño mío, por favor, dame una noche más. Una noche no es bastante, dame una noche más. Una noche no me basta, quiero mil noches para poder deshaciar. No, 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 no. Una noche no es bastante, dame una noche más. Una noche no es bastante, dame una noche más. Ven, ven, entregate al amor, que nos queme la pasión, amada mía. Juan Carleto, el salsero de ahora, Alex Matos. Una noche no es bastante porque para ser tu amante necesito mucho más. Una noche no es bastante porque para ser tu amante necesito mucho más. Gracias. Una noche no es bastante, dame una noche más. Una noche no es bastante, dame una noche más.